Y ayer, como de la nada, en el evento de Xbox van y sueltan uno de los bombazos más increíbles que hayamos visto nunca. Una de esas sorpresas de verdad que se convierte automáticamente en el que es, para mí, uno de los claros candidatos ya en enero a GOTY del 2023. Hi-Fi Rush de Tango Gameworks van y lo sueltan en el evento de ayer de una forma increíble. Ayer estuve jugando más de cuatro horas con un bici absoluto y me ha parecido semejante maravilla de esos juegos que armonizan contigo a niveles insospechados que jamás te habrías esperado. Y en este vídeo quiero dedicarle unas palabras y unas impresiones bastante extensas a lo que propone Hi-Fi Rush porque es de verdad frescura absoluta y algo necesario en la industria. Menudo pedazo de juegarral se han marcado en Tango Gameworks. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, duras declaraciones las que voy a soltar ahora, pero es que las cosas, lo siento, como me nacen. Hi-Fi Rush, juego que se anuncia ayer por sorpresa y que sale ayer al mercado. Ya está disponible en Xbox, ya está disponible en Game Pass, está disponible en Steam ya para que lo podáis probar. Pedazo de juegarral se han marcado. Una propuesta fresca, original, rompedora, bien ejecutada, con un estilo artístico que es una bestialidad, con una banda sonora increíble, con unas mecánicas jugables únicas que, como digo, ya se habían intentado de alguna forma hacer previamente, y ahora mencionaremos, porque claramente hay juegos anteriores que han intentado hacer cosas similares, pero lo de Hi-Fi Rush es otro nivel directamente. O sea, esto es, para mí es un juego prácticamente perfecto. Yo lo que llevo jugado, que son 4 horas y algo, que ayer me pegué la viciada del siglo, es que estaba maravillado en cada instante de juego. De verdad, diálogos, personajes, el carisma que desprende, el estilo artístico tan particular, unas animaciones que son una puta pasada, qué maravilla de juego, de verdad. Entonces, para mí, Hi-Fi Rush es uno de esos juegos que aparecen, son de las sorpresas de su respectivo año, para mí Hi-Fi Rush ya es la sorpresa del año, lo tengo muy claro, y un teniendo en cuenta lo que se nos viene este 2023, que se nos viene un Resident Evil 4, que se nos viene un Laika Dragonising, que se nos viene un Starfleet, que se nos viene un Zelda Tears of the Kingdom, pero para mí esto ya es un claro candidato a GOTY, y tengo muy claro, oye, que este juego tiene todas las papeletas y posibilidades para entrar en mi top 10 del año, y mira que estamos en enero, estamos en enero, pero lo que me está dando Hi-Fi Rush es de esas cosas que se quedan ya para siempre. O sea, alucinante, qué propuesta, qué juegazo, pero bueno, vamos al lío, ¿no? Lo primero, ¿por qué me fascina tanto este juego? Bueno, artísticamente es una maldita pasada el juego, o sea, esto es Jet Set Radio, recuerda muchísimo a Jet Set Radio en su arte, todo lo estrafalario que es, el estilo cómic, el cel shading tan increíble, y como digo, las animaciones son una puta pasada, acompañadas por diálogos que es que te partes la caja, y un doblaje al español, que oye, chapo, ¿eh? Chapo el doblaje al español que tiene este juego, yo no, o sea, encima doblado, o sea, es que no te lo esperarías ni para atrás, con un doblaje que es alucinante. Chai, el protagonista, no sé quién le pone voz, o sea, le tengo ubicada la voz, pero no recuerdo ahora mismo quién es el actor del doblaje, es sensacional el doblaje. Y encima está Rafael Lascarga por ahí detrás también con algunos robots, que no ha dicho nada, pero yo lo he visto, lo he notado, lo he oído, sé que es él, sé que es él. O sea, alucinante, ¿no? Y me flipa porque, ya lo sabéis, los que me conocéis aquí en el canal, sabéis que a mí la música es mi pasión en la vida junto a los videojuegos y al cine, pero la música en especial es una de mis mayores pasiones y creo que está a la vista, ¿no? La brasa que doy muchas veces con las bandas sonoras o, bueno, pues charlas que hacemos en el otro lado y demás. Es una de las cosas que más me flipan en este mundo. Y claro, este juego se trata de una especie de hack and slash, pero al ritmo en todo momento. Es un hack and slash rítmico y fusiona todos estos elementos, claro, de una forma súper funcional, súper fluida y muy eficaz. Y como digo, ya ha habido otros intentos. Por ejemplo, está NSR, ¿no? No Straight Routes, que de hecho le dediqué un análisis aquí, que fue un juego que sí, en cierta medida, intentó hacer algo similar hace un par de años y no terminó de funcionar del todo porque al final el ritmo se perdía en otras cosas, ¿no? Al final no era tan rítmico y sí que tenía fases y movidas y minijuegos y tal, pero no llegaba a este nivel de cohesión con lo que es la banda sonora, con el ritmo como tal, es alucinante, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, Creed of Necrodancer o Cadence of Hyrule y muchísimas otras propuestas como Metal Hellsinger el año pasado. Pero en este caso, con esta ejecución, nunca se había llegado a esta simbiosis entre la jugabilidad y el ritmo y la música. Nunca en la vida. Y por eso me está pareciendo brutal. Pero es que aparte de eso, ¿no? De lo que es la propuesta. Es que es lo que digo, es que es un juego donde todos los apartados son una puta delicia. O sea, elementos visuales que están en constante ritmo, en constante armonía con toda la música. Por ejemplo, los árboles o cualquier detallito, las grúas, las máquinas, lo que sea que haya en pantalla, los enemigos, incluso los movimientos del personaje, cuando te quedas quieto, cuando caminas. Todo funciona al ritmo. O sea, yo según estaba empezando a jugar, estaba flipando porque te pones a caminar y caminas. Da igual cuando te pongas a caminar, caminas al puto ritmo de la música. Caminas o corres y siempre al ritmo de la música. Te quedas quieto y te balanceas al ritmo de la música. Ves los elementos de tu alrededor y todo se mueve al ritmo de la música. Todo ello son pistas visuales que en todo momento tienes como, de alguna forma, ayuda visual, como guía visual para entender el ritmo. Pero aparte de eso hay muchas otras cosas que están ahí. Por supuesto, el sonido, la música es excepcional y clave a la hora de entender el gameplay. Y joder, que bien implementado está porque hay una idea muy básica, pero muy original. Como buen hack and slash, tiene su ataque débil y su ataque fuerte. Bien, pues lo que es impresionante aquí es el cómo se ha ejecutado esta idea con algo tan simple que dices tú, joder, lo bien que funciona. Los ataques débiles, en este caso botón X, tienen un pulso, duran un pulso. Entonces tienes que encadenarlos con un pulso de tempo. Mientras que los ataques fuertes al botón Y tienen dos pulsos. Es decir, tienes que encadenarlos teniendo en cuenta que hay un pulso que va a ser un silencio. Y es que eso es una puta barbaridad porque estás jugando y vas ahí al ritmo y no te das cuenta y estás tú ahí motivadísimo de la vida, meneándote en tu sofá, en tu sillón, en tu butaca, en tu silla, en donde sea. O sea, alucinante, tío, el cómo lo han implementado. Y claro, con esto, la cantidad de combos que puedes hacer y luego ir desbloqueando, porque claro, el juego luego tiene el típico sistema de compra de combos, como cualquier hack and slash, donde puedes ampliar tu repertorio de combos y demás. Y encima tienes sus finishers, donde si haces una serie de combos, los puedes finalizar con un ataque final, donde si lo haces con el tempo perfecto, ejecutas más daño. En todo momento el juego te premia por hacer ataques al tempo perfecto. O sea, te premia en todo momento. Si clavas el tiempo, te está premiando. Haces más daño, tienes bonus de puntuación y demás. Y claro, todo esto en combate. También los esquives. Esquivar también va al tempo. Todo va al tempo. Y claro, es que te acabas metiendo en el juego y es una locura. Y encima no para de implementarte mecánicas. Luego te implementa una especie de gancho. Luego que si los aliados que puedes, de alguna forma, invocar en combate para que te ayuden. Todos los ataques, cuando golpeas, suenan al ritmo. Implementan, de alguna forma, una capa más de complejidad a toda la música que está sonando. Tienes, además, ataques especiales, que son una puta barbaridad, y que también puedes ir comprando y desbloqueando y equipándote. Para cuando llenas tu indicador de energía, ritmo, no sé cómo se llama. No me he quedado con él, perdonadme. Tienes un indicador arriba que se va llenando según vas ejecutando ataques y combos. Y si los haces al ritmo, pues más rápido. Y también recogiendo unos elementos que son como baterías o como pilas. Y en el momento en el que lo puedes utilizar, pues también tienes una especie de combo final, de ataque final, súper chachi, que puede ser muy distinto. Si empiezas con el típico ataque que revientas todo lo que hay, pero tienes de todo tipo. Que si un rasgueo de guitarra, que si beberte una bebida energética y en plan súper guay. Que si una especie de línea de ritmos, que si sigues en plan espectáculo, haces un solazo de guitarra y revientas todo lo que haya. O sea, es que es una puta pasada, de verdad. Como gameplay, es una puta pasada. Pero claro, no todo es combate. De hecho, yo esperaba que hubiese más combate y no lo digo como algo negativo. Pensaba que iba a ser como más combate, combate, combate. No, y por el camino te encuentras un diseño de niveles lleno de secretos, desbloqueables, coleccionables, rutas, plataformeo. Y claro, todo ese plataformeo, por ejemplo, los elementos del entorno, pues si hay plataformas que se mueven, que se elevan, que se tal, todo va al puto ritmo de la música. Si tienes que sortear unos obstáculos que a lo mejor son unas prensas, pero yo pues juego de plataformas de toda la vida, es decir, algo que te va a aplastar, pues se mueven al ritmo. Y si el ritmo es, pues yo que sé, pues cha-cha-cha, pues la prensa hace cha-cha-cha y tienes que pasar, ¿sabes? En el momento oportuno. Es que es alucinante, macho. O sea, a mí esto me ha dejado loco, no. O sea, lo siguiente, estoy puto maravillado con el juego. Pero a nivel este, te lo juro que no llegaba un juego con esta frescura que me rompía tanto los esquemas, yo que sé cuánto tiempo. O sea, para mí, ya lo digo, este es, bajo mi punto de vista, el mejor exclusivo que ha tenido Xbox Series X desde que salió al mercado. El mejor exclusivo. Y alguien dirá, no, está en PC, no es exclusivo. El mejor exclusivo de consola, que hay que especificarlo todo aquí, que si no nos ponemos tiquismiquis. Es flipante, tío. O sea, flipante. La banda sonora es que es una maravilla. Y el cómo según vas avanzando en el nivel va añadiendo capas y demás. Que si empezamos con un ritmillo, luego una guitarra, luego empiezan a aparecer coros, luego la voz. Y brutal. Y luego tenemos banda sonora licenciada también. O sea, grupos como Nine Inch Nails, ¿sabes? O sea, dices tú, pero es que la Virgen y Dios, lo que se han gastado aquí. O sea, es alucinante. Las batallas contra los jefes, es que son una puta delicia. Yo lo estoy jugando en difícil, ¿vale? En la máxima dificultad me lo he puesto, estoy puto loco. Y es jodido que te cagas. O sea, porque claro, a más dificultad, más preciso tienes que ser con el tempo. Y no siempre es fácil, porque están pasando muchas cosas en combate. Todos los enemigos, por supuesto, también se mueven al ritmo. Y no siempre es fácil, cuando estás rodeado de enemigos, o cuando hay un jefe que está disparando misiles, que si rayos láser, que si no sé cuántos. Pues al final, es que te la lían. Dadme un segundo. Ya está, perdonad. No sé ni por dónde iba. O sea, es que esto es un puto caos. Estoy súper ilusionado, de verdad, con el juego. Y es como digo, además, el juego artísticamente, o sea, las animaciones, la calidad que tienen con el doblaje, con el carisma que tienen los... Porque es que esa es otra. El carisma que desprende Chai. Que es el típico rockero que va de guay, pero en realidad es un pringao, pero tal. O sea, es alucinante. Y luego nuestro compañero, que es 808, ¿no? Que es un gatete robótico al cual podemos acariciar y hacer cositas. Es maravilloso. Que en realidad, bueno, hay un poquito más detrás. Luego descubrimos a un primer personaje que se llama Peppermint, que es como quien nos va a ayudar. Y diréis, ¿a ti qué va la historia? Pues en realidad la historia no me parece que sea la gran cosa. Pero es que no tiene que serlo. La historia es, pues es un poco lo típico. Empresa malvada, con grandes empresarios detrás, a los que tenemos que derrotar. Porque tienen un plan malvado de, de alguna forma, controlar a la humanidad a través de los robots. Y encima los explotan a los robots. Y tienen mucho sentido del humor hacia esa crítica de la explotación laboral también, ¿no? Hay de vez en cuando estás por ahí por las fábricas o por tal y suena la megafonía y suena una voz diciendo, os recordamos que aquellos que quieren solicitar la baja por enfermedad deben solicitarla con seis meses de antelación. La baja no estará disponible para personal robótico, no sé qué. Y luego están los robots ahí en el descanso, los puedes escuchar sus diálogos y se están quejando y tal, y los explotan. Bueno, todo con mucho sentido del humor. O sea, el juego es carisma en sí mismo. Y es además algo que me ha recordado mucho, el rollo que tiene a No More Heroes, por un lado, porque al final es como ir enfrentándote a los jefes, igual que en No More Heroes, pero también a Scott Pilgrim. O sea, he notado mucha influencia de Scott Pilgrim, tanto del cómic como de la peli, como del juego, me da igual. He notado mucha influencia también de Scott Pilgrim en eso, ¿no? Entonces es carisma en sí mismo, es sentido del humor del bueno, son personajes con diseños alucinantes y súper, pero súper carismáticos. Es increíble. Y sobre todo es que es eso, ¿no? Que todo, 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 todo cohesionado por el ritmo y la historia también, por supuesto. Es maravilloso, tío. O sea, lo de este juego es, para mí, es un descubrimiento directamente. O sea, se está convirtiendo en Tango Gameworks, en uno de los estudios en los que, de verdad, cada día les tengo más aprecio. El año pasado con el Gotti de la vida, os acordáis de esto, ¿no? Con Ghostwire Tokyo, que fue un juego que a mí me maravilló, como bien sabéis. Son los creadores de The Evil Within y ahora que si me sacan esto, que no tiene nada que ver con ninguno de los otros dos, es completamente distinto, cambiando completamente la estética, el colorido, el rollo, el tono, todo, todo completamente distinto y se sacan otro juegarral de la manga. O sea, es para admirar, tío, para admirar. Y encima te lo anuncian y te dicen, pues que lo puede jugar ya, que ya está disponible en Game Pass. Es como, pero vamos a ver, pero esta gente, tío, ¿de dónde coño? Ah, sale el puto Shinjimikami, tío. Ese tío es mi puto dios. Y diréis, pues que es productor. Da igual, está detrás. Es que es dios Shinjimikami. Es que es dios, no hay más. Es que es alucinante, tío. Es alucinante. Y luego, bueno, pues el juego, preguntaréis duración y demás. Pues mira, yo llevo cuatro horas, me ha dado tiempo a pasarme dos niveles, así completitos más o menos, y buscando un poquito todo. Y estoy viendo que el juego, lo que va a ser la historia, me va a durar unas 20, 20 y algo. Viendo un poquito, pues los enemigos que hay, más o menos cuánto me queda, ¿no? De juego. Estoy viendo que se me va a durar más de 20 horas. Y luego estoy viendo que efectivamente, a lo largo de los niveles, hay zonas a las que todavía no puedo acceder. Por lo tanto, va a haber rejugabilidad. Estoy viendo que según vaya desbloqueando habilidades u otros personajes, pues podría acceder a zonas que en la primera vuelta no he podido ir. Y luego tiene un cojón y medio de desafíos, que como quieras completar este juego al 100%, esto va a ser una locura. Y como te quieras picar ya con el sistema de combate de puntuaciones, que es un poco a lo débil my crime, para que nos entendamos, pues es que apague y vámonos. Es que en realidad, la rejugabilidad de este juego es extensísima. Es una locura. Es una locura en todos sus ámbitos. O sea, una puta maravilla, tío. Es que este juego, para mí ahora mismo, es un puto 10 de 10. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Estoy maravillado con él. O sea, he armonizado con este juego, y nunca mejor dicho, de una forma espectacular. O sea, yo desde aquí, recomendárselo a todo el mundo. Y alguno que estará preocupado, que diga, bueno, es que yo soy arrítmico, o no se me dan muy bien los juegos rítmicos, o lo que sea. Bueno, el juego tiene sus niveles de dificultad, y en los niveles más bajos, no necesitas ser muy preciso con el tema del ritmo. De todas formas, le acabas pillando el punto, porque el juego es... O sea, se presta mucho a ello. Está muy bien implementado todo este sistema. Pero no necesitas ser súper rítmico, ni el puto amo musicalmente, ni tener un oído musical de la hostia, para disfrutar de este juego. Eso es algo que también está bien, que hayan metido esa accesibilidad al final. Y luego tiene muchas pistas visuales. De hecho, te puedes poner una especie de tempo debajo, una línea de tempo debajo, que la puedes activar y desactivar con un botón, o sea, así de simple, que te pueda ayudar de guía. Pero como digo, tienes 12.000 millones de elementos a tu alrededor que te ayudan. Incluso tu compañero, tu robot, ¿vale? 808. Eso se convierte en una especie de esfera que te acompaña, que en todo momento está parpadeando al ritmo. O sea, que es que tienes mil millones de cosas. Y si no lo clavas el ritmo, da igual, puedes seguir jugando. Simplemente vas a obtener menos puntuación. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Es que es plataformeo? ¿Es que son mecánicas que no paran de aparecer? ¿Es que es un diseño muy bueno de niveles? ¿Es que artísticamente es una pasada? ¿Es que sonoramente es increíble? ¿Es que las animaciones son una bestialidad? ¿Es que jugablemente es súper fresco y súper original? Es que es todo, tío. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y duración es que encima no es un juego corto. Y encima sale, si lo queréis comprar, a un precio reducido. O sea, ¿qué más se le puede pedir a un juego? O sea, para mí, este es de esos títulos que hacen falta. De esos que llegan y te rompen los esquemas, tío. Alucinante lo de Hi-Fi. Estoy, de verdad, maravillado con el juego. Maravillado estoy. Brutal. Pero es que hay momentos en los que escenas y parece que estás viendo una serie de animación increíble. Ya sé, tío. Ya está, tío. Para mí es, de momento, obviamente, lo que va de año, que no es mucho, de momento, el mejor juego del año. De momento. A ver, estamos en enero. Que obviamente, llegará el mes que viene, sale Like a Dragon Rising, sale Hogwarts Legacy. Oye, y quién sabe, lo mismo me sigue gustando más Hi-Fi, pero que obviamente tenemos un año muy potente por delante. Pero de momento, para mí, sin ninguna duda, lo mejor que he jugado este 2023. Estamos en enero, como digo. Pero ahí está. Así que nada, lo único que puedo hacer aquí es deciros, por favor, darle un tiento, que está en Game Pass, probadlo, aunque penséis que en un primer momento puede no llamaros, porque puede que os llevéis una sorpresa increíble con este juego. Pero increíble. A mí, personalmente, es que tiene todo lo que a mí me gusta. O sea, es como si hubiesen hecho este juego para mí. Y yo estoy, vamos, en una nube con él. Estoy alucinando, tío. Me está encantando a todos los niveles. Pero encantando, ¿eh? Creo que se nota de todas formas. Así que nada, gente, ya está. Simplemente haceros unas pequeñas impresiones de Hi-Fi Rush y, no sé, supongo que más adelante pues le dedicaré, no sé si, un análisis o os comentaré o no sé lo que haré con él. Pero bueno, yo voy a seguir dándole, por supuesto. Y ya está. Ya veremos que, no sé, si mis impresiones pueden cambiar o se me acaba haciendo repetitivo o pesado. No lo sé, todo puede pasar, pero no tiene pinta, ya os lo digo. No tiene pinta. Esto derrocha originalidad y creatividad a cada paso que das. O sea, y luego lleno de easter eggs, de pequeñas referencias y ese sentido del humor que es que no... Es que estás con una sonrisa todo el rato. Estaba motivadísimo ayer, estaba motivadísimo jugando al juego. Nada, gente, que no me enrollo más, ¿vale? Que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hasta la vista. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!